Con la salida del féretro de Isabel II, rodeado de flores y de la bandera escocesa del castillo de Balmoral, caras largas y lágrimas de los seguidores que saben que es la última vez que verán a la monarca en Escocia. Y aplausos de despedida, una escena recurrente en el trayecto de seis horas del cuerpo de la reina hasta Edimburgo, la capital escocesa. Sí, era realmente importante para nosotros estar aquí para despedir a la reina. Ella amaba Balater, amaba Royal Design y nosotros la amábamos a ella. Así que no había duda respecto a que estaríamos aquí para despedirla. Para muchos, como Elizabeth Alexander, de 69 años, es un momento realmente emotivo. Ella nació el mismo día que la reina fue coronada, en junio de 1953. Y para Elizabeth, su partida marca el fin de una etapa en su propia vida. Mucha gente ha dicho en la radio y en la televisión que no pueden explicar las emociones que sienten por alguien a quien mucha gente no ha conocido y que es como un miembro más de la familia, por lo que abruma la tristeza de que no vaya a estar con nosotros, simplemente abruma. Escocia siempre ha tenido un lugar especial en el corazón de la reina. Su madre era escocesa y desde pequeña viajó constantemente a la nación de Reino Unido, algo que explica la estima de los escoceses por ella. Es un momento histórico y queremos poder recordarlo en un futuro. El féretro de la reina pasará la noche en el palacio de Holyrood House de Edimburgo, donde sus seguidores escoceses podrán despedirse de ella, hasta que mañana viaje hasta Londres, su destino final.